La investigadora en temas de violencia citó un tuit en que mencionaba los gastos de operaciones atribuidos a la parlamentaria del partido Nuevas Ideas. Aguilar hizo referencia a una frase del expresidente uruguayo, Pepe Mujica. Presenté un escrito por el delito de difamación contra la señora Janet Aguilar. Como todos lo sabrán, el día sábado la señora Janet Aguilar replicó y difundió información falsa sobre mi persona. El efecto, como lo dice el abogado, dañó mi imagen, dañó mi moral. Se me acusaba por haber utilizado fondos públicos, la primera acusación estableciendo una cantidad falsa. La segunda acusación diciendo que utilizaba fondos públicos para realizar operaciones a mi imagen, lo cual es totalmente falso. La diputada negó buscar beneficios económicos de la situación. Yo no estoy pidiendo nada económico, yo lo que quiero es una disculpa pública porque es eso lo que yo necesito. Yo no necesito nada económico y no estoy pidiendo nada de ese tipo. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.